Desde pequeño Desde pequeño anduve Me han clicado hasta el cuello Pues mi hermano era sicario Defendí el terreno No me quedó ni otra Más que seguir sus pasos Me enclique con la familia Y ahora tengo un puestazo Gracias a aquel patrón que un día creyó en mí Y aunque muy morro me veía le serví Me colgué un radio y me puse a trabajar Y con el tiempo rifle largos a cortar Y aunque la gente murmuraba sin cesar Hoy trabajo pa' la paz Suena, Luis Marín Y los consentidos Y échale con tu ejército Las desgracias llegaron Mataron a mi hermano En aquel enfrentamiento Lo dejaron tirado Mi familia ha llorado Todos desconsolados Luego me bajé parcelia Pa' poder sepultarlo Poco a poquito un recuerdo llegó a mí Que mencionaba cuando estaba junto a mí Mi carnalito siempre te voy a cuidar Y por mi vida que nada te va a pasar Esas fueron las palabras de mi carnal Eres sushi pa' los demás